Y va. Francesca me gusta. Francesco. ¿No? Francesca. Está dudoso. Francis, pero Francesca... ¿No te gusta? Es medio nombre de estrella porno. ¿No? Francesca. Bueno, ahora que me haces pensarlo así. Es como muy exótico, demasiado. Como que se llama Francesca tan... Milena. Milena me gusta mucho. Milena va. Milena me gusta mucho. Va.